Hola, soy Karol Tomás, valenciana, actriz y monologuista cómica. ¿Qué pasa, que no os reís? ¡Qué santo, eh! Eh, sí, sí. Tú cuando escuchas música... Tú no escuchas música. Tú escuchas a mi corazón latir por ti. ¡Buenas noches, tardes, noches! ¿Qué tal, están? ¿Qué os fijaron, Tomás? Sí, señor. De Valencia. Oye, el público así está, está, porque somos poquitos, somos poquitos porque nos ha pillado la actividad. La actividad, esta mañana me ha pillado a mí también en Tabernet. La actividad, ay, ya con las cornetas, los tambores, las calleras, los moños, los acetardos, todo. Digo, ¿qué mierda es? De nuevo, ¿qué es la actividad? Digo, ¿qué me va a ser? ¡Hostia! No, esa no. Amiga, amiga, de verdad. Amiga, amiga, de verdad. No estas amigas que coges y te dices, ¿Van a venir aquí afuera entre los coches? Pues voy a mirar y me tapas. ¿No te tapas el palete? ¿Yo me tapas el palo? No, 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 no. Amiga, amiga, de verdad. Amiga, de verdad. Yo soy amiga, de verdad. Más amigos raros. Los de la tuna. ¿Sabéis quiénes son, no? Ea, 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 ea. Estos jovenzuelos, ¿no? Que van a la universidad todavía, ¿verdad? Con 56 años, ¿no? Ahí sí que les he hecho. ¡Lanzuelos, lanzuelos! ¡Lanzuelos! Es que claro, yo me he dicho, a ver, que soy maestra de escuela, entonces hice, evidentemente hice la carrera, el magisterio, en la facultad. Bueno, en la facultad no, en la cartería de la facultad. Ahí es donde se estudia, ¿verdad? Sí. Oye, en la orla de esos, de esos, con la cerveza, con la cerveza, con la cerveza, con la cerveza, que coño, y... Ahí me dicen, ahí me dicen, ¡Ay, maestra! Digo, sí, ¿qué especialidad? Digo, ¡tuk! Y digo yo, ¿habéis leído los gatos, la comida de los gatos, lo que lleva, los ingredientes? ¿Lo habéis leído alguno? No, claro, tenéis vida social, yo no soy soltera. Entonces, yo lo hago. Lleva de todo, de todo. Es que lleva de todo. Lleva para el pelaje, lleva para el fósforo, lleva para el calcio, lleva para los triglicéridos, lleva para el colesterol, lleva omega 3, las palmas 0, lleva vitaminas, las lleva todas, la A, la B, la C, la D, hay veces que da la vuelta, la A, A, B, B, C, C, D, D, ¡tua la locura! Y mi madre diciendo, ¡Madre mía, ¿qué le hago yo a las chiquillas para que coman sano todos los días? Digo, ¡joder! Un plato de frisky, mañana, tarde, noche, y la niña como un roble. Yo, claro, porque mira, tú estás ahí y, vale, y te comen el chibi, ¿vale? Y es una chica. Entonces tú, por lo que sea, tiras mano abajo, agarras pelo, ¿vale? Para prediccionar, para lo que sea, ¿sabes? Para decir, por aquí, por tal, vale. Y después, y ves pelo largo, yo me centraría, ¿sabes? Yo me centraría, ¡hostia, piensa en algo, piensa en algo, pelo largo, piensa en algo! Yo que soy muy friki, diría, ¡hostia, que sea Legolas, que sea Legolas, ¡por favor! ¡Ay, que está abierto a todo! Sí, sí, sí. Y el otro día me vienen las amigas mías con la camisa cuadros y me dicen... Y me vienen mis amigas y me dicen, ¡eh, tía, claro, vamos a un paz al diente! Y yo, ¡hostia, pues guay, porque si no hay uno que no hay, me va mierda, ¿sabes? Y entramos, vale, vamos, venga, y entramos al paz y se pone a hablar conmigo una chica que estaba allí dentro, ¿sabes? Ella, a veces sale, pero está allí dentro. Y estaba allí hablando conmigo, ¡ah, sí, pero se pone a hablar conmigo, una chica muy magia, tía! Y me dice, al rato, me dice, oye, claro, ¿tú entiendes? Y vamos a ver, digo, los brackets te dificultan un poco la dicción. Yo no sé si sé lo que estás diciendo, ¿sabes? Viene una amiga mía y me dice, no, que lo que quieres es comerte el chocho, ¿sabes? Y le digo, espérate, tú con brackets, yo sin depilar, una polla, ¿sabes? Esa es la... 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 Y ya me voy a despedir porque luego dicen que soy pesada, me dicen mis amigas, ¿eres muy pesada? Bueno, no son mis amigas, mis padres les pagan para que vayan conmigo. Y me voy a ir porque es verdad, sí, soy muy pesada, muy pesada. Hombre, con deciros que a mí me llaman los de Vodafone y acaban colgando ellos. Buenas noches, gracias. Gracias. Gracias.